¿Y Blanca cómo sigue? Muy nerviosa. Esa estúpida de Crisanta con sus exageraciones, creo que la pone peor. Pobrecita. Lo que sucede es que se deja aplastar por los problemas en vez de crecerse ante una situación difícil. Sí, es una mujer muy débil. Ay, qué pena. Tú necesitabas una mujer más entera. ¿Cómo sigue, mamá? Precisamente me estaba comentando tu padre que está muy nerviosa. No me lo explico. Después de lo que hablamos pensé que estaría más tranquila. Es que la situación que le provocó esa crisis se mantiene latente, José Armando. Compréndelo. ¿Sabes? Creo que este es un buen momento para buscar un acercamiento entre esa muchacha y la familia. Ahora que Blanca está tan recaída, aprovecha la oportunidad para que Esmeralda venga a visitarla. ¿No te parece una buena idea traer Esmeralda a la casa? Es que... ¿Verdad, Rodolfo, que puede traerla? Tal vez sería conveniente. Si lo desea. ¿Ves? ¿Tu padre ya aceptó? Este es el primer paso. ¿Aceptó las regañadientes? Ay, José Armando. Pides demasiado, pero ¿qué querías? Que te lo dijera con una sonrisa. Me sorprende que papá haya cedido tan fácilmente. Pues ya lo ves. Y que seas tú precisamente quien me está ayudando. Eso es para que veas el cariño que te tengo. Ya que mi pobre Gracielita no puede ser feliz. Deseo que al menos lo seas tú. Tal como lo oyes, logré que Rodolfo aceptara la visita de Esmeralda. ¿Por qué lo haces? Siendo la madre de Gracielita, no lo concibo. Sé perder Blanca y aceptar mi derrota. ¿En verdad eres sincera? ¿O qué pretendes, Fátima? Ay, pero querida, lo que pasa es que soy más generosa de lo que te imaginas. Y muy sentimental también. Para mí por encima de todo está la familia. Sería muy doloroso que José Armando se fuera de la casa. Que Rodolfo le quitara la herencia. Es su único descendiente para continuar el apellido, Peña Real. ¿Te das cuenta? Hay que sacrificarlo todo para que no se vaya. Ya ves. Yo sacrifico hasta a mi pobre hija. Yo estaba tan sorprendida como tú, Crisanta. No sé cómo Fátima se las habrá arreglado. Pero el asunto es que José Armando va a traer a esa muchacha. Ay, no puedo creerlo. ¿Esmeralda aquí? ¿Y don Rodolfo lo va a permitir? Ay, te repito que no acabo de entenderlo. Pero parece ser que sí, que Fátima lo ha conseguido. Todo esto es muy extraño. Demasiado. Detrás de esta situación tiene que haber algo. ¿Qué puede haber, Crisanta? No lo sé. Pero la señora Fátima no hace las cosas por gusto. Y no va a ponerse a favor de Esmeralda. No debemos juzgarla mal. Fátima tiene sus defectos, pero... No creo que sea capaz de hacerle mal a nadie. Tú eres muy buena, Blanca. Muy confiada. Yo sinceramente no creo para nada en sus buenas intenciones. Su radiografía salió bien, Dominga. Ya verá que pronto se va a recuperar. Esmeralda. Voy a llevar a Florecita a su casa. No, no se moleste. Que mi hermana se quede aquí con Esmeralda para que la ayude con Dominga. ¿Y cuando llegue mi papá a comer? Yo me hago cargo. Ahorita te necesitan más aquí. Gracias, Adrián. Con permiso. Florecita, yo te quiero pedir un gran favor. Lo que usted diga, joven. ¿Sería demasiado pedir si te quedaras con Dominga un ratito en la tarde? Es que necesito salir con Esmeralda. ¿A dónde? Me gustaría que visitaras a mi mamá Esmeralda. En la tarde pasaré por ti para llevarte a mi casa. ¿Ir yo a tu casa? Sí. Luego vengo por ti. ¿Quieres? ¿Qué te pasa? Nada. ¿Te molesta la idea? No quiero ir, José Armando. No me lleves. ¿Por qué? Porque... Porque yo sé que allá no me quieren. Las cosas han cambiado, Esmeralda. Si te llevo es porque sé que puedo hacerlo. Tu papá me dijo que no quería volver a verme por la casa grande. Que no me acercara más por allá. ¿Cuándo fue eso? Aquella vez que yo fui a buscarte. Pero de eso hace mucho tiempo. Y después... En la charreada... Él me obligó a irme. Fue... Fue... Fue muy duro conmigo. ¿Por qué no me lo dijiste? Quería evitarte un disgusto con él. Pero ahora es distinto. He hablado con mis papás... Y conocen mis sentimientos hacia ti. Será peor todavía. Las cosas no fueron fáciles. Pero los convencí de la firmeza de nuestros sentimientos. Me han dicho... Que están dispuestos a recibirte. ¿De veras, José Armando? La idea de que fueras a la casa... Partió de mi tía Fátima. Que se supone que debería ser la primera en oponerse a nuestro cariño. Ella es... La mamá de Graciela. No puedes decirle que no. Yo en tu lugar volandito aceptaba que me llevara a su casa. No es tan fácil, Florecita. El padre de José Armando me desprecia. Me ha dicho cosas que... Ay, olvídate de eso. Ya el doctor te dijo que ahora te aceptan. ¿Y su novia? Ya no es su novia. Si ahorita ya todos saben que él te quiere a ti. Pero no está bien. Esa muchacha debe quererlo todavía. Llevaban tantos años de novios. Iban a casarse, Florecita. No. No puedo hacerlo. No lo debo hacer. Te voy a decir una cosa. Que cuando la sepas te vas a caer para atrás. ¿Qué? Creo que ahí está José Armando. Florecita, entretenlo un momento en el que me pongo el vestido y los zapatos. Dile que no tardo. Apárate. Dios mandó su luz para toparte con tu destino. Y ahora quería decirte que vas a pararte ante tu verdadero padre. Pero Diosito mandó que me quedara Buda para no decirte nada. Ese es su mandato. Y que se haga su voluntad. Tranquilízate, nana. No han de tardar en llegar. Gracielita ya viene. Y Rodolfo anda por el jardín. Voy por él. Toda la familia debe estar reunida para recibir a esa muchacha. ¿Cómo me veo, Dominga? Como una reinecita. Deseame suerte. Piense en mí. Que el Señor te cuide, mija. No me tardo. Dios. Estás preciosa, mi amor. Gracias. Qué bueno que decidiste venir conmigo. Gracias, la visita. Permítanme un momento. Voy a saludar a Dominga. Hasta verás. Dominga. Voy a llevar a Esmeralda a mi casa. Usted conoce a mi papá. Él siente por usted agradecimiento. Yo sé que va a terminar aceptando a Esmeralda. ¿Y sabe por qué? Porque es una mujer noble. De buenos sentimientos. Y eso... Eso tuvo que aprender lo de usted que la cuidó como si fuera su madre. Gracias, Dominga. Gracias, Dominga. Rodolfo. Vengo por ti. Blanca y Crisanta ya están en la sala esperando la visita. No quiero estar ahí. Rodolfo. Por favor. Cuida. Ay. Olvidé mis aretes. De todas formas, te ves preciosa. Tienes las manos frías, mi amor. Sí. Un poco. Tranquila. Tranquila. Todo va a salir bien. Ah, ya están aquí. Papá, tía. Ella es Esmeralda. 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 Esmeralda, flor del campo, bebes con la luz del corazón. Esmeralda.